A ver, nosotros aquí en la Comuna 3 hemos decidido mañana hacerle un homenaje a nuestro distrito en sus 98 años. Vamos a sacar todos los presidentes a las 6 de la mañana, las cabinas que en días anteriores recibimos por parte de la alcaldía y vamos a entonar el himno de Colombia, el himno del departamento, el himno de Barranca obviamente y el himno comunal a las 6 de la mañana. Entonces, estoy haciendo la invitación al resto de comunas, tanto urbanas como rurales, para que se unan a este homenaje. Muchas gracias. Celebrar los 98 años de vida.